Gracias Janet, buenos días para usted en Casita. Aquí todos los detalles del pronóstico del tiempo. El frente frío número 11 se extiende con características de estacionarios sobre la península de Yucatán y el sureste de México y ocasionará lluvias fuertes a puntuales intensas en esas regiones. Además, su masa de aire frío mantendrá ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en el noreste, oriente y centro del territorio nacional. Vamos con la información puntual para este martes. En la ciudad de Puebla, hoy la máxima será de 22 o 23 grados, sube un poquito con respecto al día de ayer, con cielo despejado pero bajo índice ultravioleta y con viento intenso, rachas de unos 25 a 47 kilómetros por hora. Esta condición se calma un poco con respecto al día de ayer, pero igual hay que cuidar mucho nuestros ojos y nuestras vías respiratorias el día de hoy. Sigue siendo una condición de cuidado. Mañana miércoles la máxima podría subir un poco y el viento se va a calmar de manera importante. Mañana les tengo mejor noticias para el clima. Y en Tlaxcala, hoy viene una máxima baja de nuevo, 21 grados, 22 cuando mucho, con cielo despejado y condiciones de muchísimo viento. Rachas que van a ir de los 24 a los 52 kilómetros por hora, similar al día de ayer para que se dé una idea. Así que por hoy les recomiendo que se abrigue muy bien cuando salga de casa porque además se siente mucho frío en este momento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo un muy buen inicio de jornada. Continuamos con más.